Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Shelter, el episodio 7. Bueno, tengo que empezar. Bienvenidos a un nuevo video para vuestro canal. Yo soy Gaves, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre. Y bueno, lo dicho, un episodio de Shelter, a ver cómo se cuecen las habas en este. Pero bueno, voy a pasar a leer vuestros comentarios y eso como de costumbre. Y bueno, a ver qué me decís por aquí. Vamos allá. LoreFPS Fabián dice, con la cantidad de agua que abunda, aprovecha a enviar... Espérate un segundito, un segundito... Ahí estamos, vale, ahora. Aprovecha a enviar el máximo de personajes a puntos distintos. O sea, a puntos distintos. Así tener más chance de recolectar plástico y otros artículos. Excelente episodio. Posdata, al tener ese PC nuevo, si te apetece, te dejo una copia del cerebro de Ruz. Que lo puedes aprovechar para esos menesteres también. Saludos. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Tú sabes que tampoco puedo entrar mucho tiempo. O sea, que bueno, ya hablaremos de eso. Muchas gracias por el ofrecimiento, hombre, amigo. Bueno, vamos con Jonathan Jiménez, que nos dice por aquí... Gabels, ¿qué pasa, Tron? Pues ya ve, aquí estamos, tío. Dice, capítulo largo y lleno de objetos. Sí, señor, que siempre son necesarios. ¿Qué te iba a decir? A ver si en el siguiente episodio te haces el saco de boxeo. Estáis con el saco, ¿eh? Para hacer a la familia más fuerte y poder matar criaturas feroces. Que a veces te salen por el camino. O matar a individuos sospechosos, supongo. Y quedarte sus objetos. X, X, X. Ah, por cierto, va sobrado de agua. Pero mejor que sobre a que a la larga falte, evidentemente. Ya me he llevado demasiados episodios faltándome agua. Dice, así que cuando consigas dos de plásticos más, hazte un depósito más de nivel 2, si puede ser. Un saludo, un saludo. El plástico es lo que abunda poco por aquí. Y hay muchas cosas que quiero hacer con plástico. Así que, abono, oye, corazoncito para Lor, corazoncito para Jonathan. Vamos allá con GabyXdanteX. Uf, vaya tan lucido, Gaby. Gracias, tío, por todo su comentario. Vamos a ver. ¿Makuto? Pero yo te decía matuto. Hostia, tío. Debo haber parecido un idiota. Palo de los sins. No, pero tú no te preocupes por esas cosas que, ya les digo, yo leo fatal, hablo fatal. O sea, que porque se escribe, ok, escribiendo, yo intento, vamos. No os preocupéis por esa tontería, vamos. Bueno, lo de la carne humana no puedes cazar gente, pero cuando jugué mi última partida en el juego, pirata, me atacaron al refugio y maté a dos atacantes. Y luego los guardé en el refrigerador y me figuraba la carne. Coño. Creo que decía carne de último recurso o algo así. No sé si se la habrán quitado en la última actualización. Dice, es que ahora lo tengo original, ¿eh? Hostia, pues ni idea, ni idea. O sea, lo tendrá en cuenta, mira, cuando tengamos gente, si entran y mato, pues los llevo al cogelador a ver qué pasa. En este episodio tuviste que atender a dos gatitos. Eso sí que es realidad virtual y aumentada. Realidad virtual y aumentada. Que de hecho está maullando por ahí, no sé por qué. Pero bueno. 15.43. Yo estaba gritando, deja el portátil roto, que no tiene recicladora. Cuando me llevé el portátil, que me lo llevé, que es aquí justo. Aquí que no sabía qué llevarme. Y al final me llevo el portátil, es verdad. El portátil no me sirve de nada, no sé qué sea, para intercambiar. Esos objetos me los voy a llevar después para intercambiarlo. Los que, bueno, a ver si construimos la recicladora. Con el encárgate tú creo que... Uy, párate, que está esto ahora. Con el encárgate tú, creo que a mí una vez me hizo enfrentar a un lobo. Estaba en el refugio y unos momentos después saltó el juego solito a la escena de batalla. Y me quedé todo loco. ¿Pero qué está pasando? Hostia, pues no me ha pasado nunca eso, tío. Ni idea. No encontraste ninguna pieza de la furgoneta porque creo que hasta ahora no visitaste ningún desguace y solo ahí te pueden aparecer las piezas. Y no me equivoco, ¿eh? Bueno, mira, vamos a ver si encontramos desguaces. Supongo que lo de las pinturas no estará implementado. Yo de momento las usaría como moneda. Y lo mejor no tenerlas ocupando espacio, evidentemente. Eso es lo mejor. 32, 58, jaja. No me asusté porque estaba viendo cómo llegaba Catherine. No me asusté. ¡Ey! Coño, pero eso... Qué ridículo. Bueno, ya, ya. Hostia, perdona, tío. Pero es que se me va la pinza de vez en cuando. Y como estaba tan callado, ¿eh? Y me decía... ¡Ey! ¿Cómo es lo que decía el tío este? Los de... Bueno, el Auron este, ¿no? Dice... Yo iría en busca de las cuerdas para mejorar la mesa. Luego las ganzúas para tener más ítems. Y luego cajas. Dice... Te perdiste de comerciar bastante madera y clavos. Eso sí, es verdad. La madera y los clavos no le doy importancia. En verdad la tiene, ¿eh? Y cuando te pones un objetivo, que ese objeto que necesitas sea primordial. A ese juego le queda como anillo al dedo el dicho poco aprieta, el que mucho abarca. La verdad es que sí. Empecé viendo el episodio cuando tenía 38 años, ahora tengo 39. ¡Ah! ¡Hostia, tío! Un abrazo, un abrazo. Felicitaciones que no te he dicho... Nada, bueno, te lo dije por Facebook y eso, pero bueno. Como estaba esperando comentarte por aquí. Muchas felicitaciones, tío, por tu cumple. De verdad. Que cumpla 500 años más. Mínimo. ¡Mínimo! Vale, te pongo aquí el corazoncito. Y ahora aquí me dice... Me olvidé de decirte, cuando puedas hacer otra mochilita, saca un grupo de dos personas y por favor visita alguna de esas dos ciudades que están bastante cerca. Una abajo a la derecha del refugio y otra arriba, un poco a la izquierda. Y esa está aún más cerca. Son las que tienen muchos signos de incógnita juntos. Sé que son muchos sitios los que visitan cuando van a ciudades, pero te da la posibilidad de ir eligiendo qué es lo que te vas a traer para la saca. Vale, 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 ok. Bueno, mira, nos vamos a poner de objetivo por ahora esas cositas, ¿vale? A ver si me acuerdo cuando empecemos. Y por último, mi amigo Daniel Fernández que dice sobre la traducción de encárgate tú, que al final es huir, podrían usar la misma que utilizan cuando te encuentras a personas, escabullirse, exactamente lo mismo. A no ser que lo de encárgate tú sea como diciendo que se pelee él solo, ¿sabes? O sea, sin que yo intervenga. Porque yo recuerdo que una vez salí del refugio por ahí a buscar cosas y en una de las búsquedas me salió mi... O sea, cuando le di a comercial, coño, que no me sale, veo que tiene mi muñeco la mitad de la vida. Iba a luchar en vez de comercial, perdón, le di a luchar y vi que tenía la mitad de la vida. Y digo, hostia, y pensé en eso que está diciendo Gaby ahora. Digo, ¿será que es que cuando le das encárgate tú hace ahí como un combate, digamos, por su cuenta y no sé, no sé. Ya iremos viendo eso cómo va, ¿vale? A ver, sobre las mejoras, la mesa tiene la prioridad, pero también deberías mirar cuánto cuesta mejorar la radio. Pues ya varias veces has puesto a alguien a buscar frecuencia y ha sido tiempo perdido, la verdad que sí. Y espero que en futuros viajes encuentres cosas de alto valor, porque tienes bastantes cosas en el inventario, pero a la hora de cambiar apenas tienen un valor de 1, 2 o 3. Pues data, me está entrando el migo de jugar a este juego. Pues ya está tardando, Dani, y comentamos aquí un día la jugada, ¿tú sabes? Bueno, muchas gracias a todos por comentar, ¿vale? Ya no hay más comentarios, si no me equivoco. Una cosa que no he dicho, ¿cómo no? A vuestra salud y nada, muchas gracias por comentar. Vamos a intentar hacer varias de las cosas que me habéis comentado, las que me acuerde y las que se puedan, evidentemente. Venga, vamos para adentro, a vuestra salud. Bueno, amigos, pues vamos. Voy a bajar el volumen, hostia, que siempre pasa igual. Siempre lo pongo por aquí fuerte. Bueno, y vamos a jugar. Cargamos la partida. Hostia, un fuerte estazo todavía, creo. Vale, por ahí va bien. Bueno, no saldrá el diario, le daremos a leer, pero será lo mismo de siempre, o casi lo mismo de siempre. Es curioso el juego este, porque si sales del juego, el guardado es automático. Entonces, imaginaos, si yo me equivoco, pasa algo grabando el vídeo, ese tiempo lo perdería, ¿sabes? O sea, no podría decir, repito la partida, ¿no? Porque ya eso ha pasado, ¿vale? Vamos a ver el diario. Vale, esto es lo último que leí, lo del diario. Y bueno, vamos a ver. Mochila creo que no puedo hacer con nadie. A ver. No, me falta... Hostia, me falta una cuerda, un nylon. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos, como tenemos bastante de estos, vamos a irnos con dos. Los que vean... Hostia, la Catherine está fatal, ¿eh? Vámonos con Mark. ¿Vale? Mira, Gaby, voy a hacer lo que tú dices. Voy a irme hasta que está más cerquita de por aquí, ¿vale? Supongo que sería esta, ¿vale? Arriba de izquierda. Vamos a ir a varios sitios, por ejemplo, es que no sé. Y voy a llevar a otro más, ¿vale? Lo que pasa es que sería bueno hacer una bolsita, pero la bolsita acá está con plástico. Voy a llevar a este con el Makuto y al otro sin nada, ¿vale? A ver qué encuentran. Vamos, por ejemplo, que vayan... Yo qué sé. Vamos a darle aquí y si encuentran algo, pues ya 16 de agua. Confirmar. Bueno, llevaría... Uy, pero aparte, no, no, no. Quería llevar a dos. Hostia. Y le he dado aquí a nadie. Perdón, perdón. Iría... Hostia, acá, retrete. Vamos con ella. Ahora sí. 31 de agua. Buah, sobra. Es que... A ver, es que si le pongo más... Ya no es por el agua, porque agua me sobra. Sería por las cosas, ¿sabes? Mira, vamos a hacer un rodeo así, ¿vale? 42 de agua. Da igual, de agua voy sobrado, ¿vale? Mira. Tengo una máscara nada más. Bueno, después le doy una pastilla al otro, ¿vale? Este que lleve el Makuto. Equipar. Y que lleve un palito. Equipar. Bueno, no, mira. A uno le voy a poner un... El hierro este. Makuto, tatatá, tatatá, tatatá. Vale. Y la siguiente persona, esta la voy a llevar sin máscara. Después le damos una pastilla anticonceptiva de esta, no se llame. Sí, ya lo sé. Antirreacción. Bueno. La bolsita, el hierro. Y ya está. Vamos a llevarlos así, ¿vale? A ver qué pasa. Venga, que se vayan los dos. Y la señora Catherine que... No, 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 no. Vete antes a la ducha. Vete antes a la ducha que no quiero que te intoxiques. Eso lo he aprendido de ti, ¿eh, Gaby? Bueno, a ver al chico... El chico cómo va. El chico tiene medio sueño y medio hambre. La trampa está puesta. Esto tiene 49%. Vamos a darle un repasito a estas cositas con el chaval, ¿vale? Antes de esperar a que se averíen, pues vamos a ir reparándolas. Muy bien. Y ahora ya le puedo dar la orden de que repare este también, ¿vale? Vamos a apuntarnos los objetivos. Vamos a mejorar la mesa, que sería lo suyo para... Nos haría falta cuerda. Lo demás tenemos, ¿vale? Cuerda. Nos centramos en la mesa. Y a la vez ya podemos hacer un makuto todavía mejor. A ver si podemos cuerda, ¿vale? Venga, vamos a por la soga, vamos. Y eso me sirve también para el saco. Eso y cuero, claro. Pero bueno, venga, cuerda y cuero. Si puedo coger otras cosas, mejor. Pero venga, cuerda y cuero. Vamos allá. Ahora en cuanto... El gato cómo está de salud. Va, está bien. Vale, ahora que coma. A ver cómo va la señora Catherine. Vale, ya el sueño se la ha quitado. O sea, el sueño, la suciedad. Ahora come, se le baja el hambre. Vale, ya está comiendo. Exactamente. Y ya por fin se va a dormir. Perfecto. Ok, pues todo bien, todo bien. Esto cómo va de combustible. 27% de integridad. Ya vimos, se va a brillar también. Y combustible 0,5. Bueno. Estamos en el día 12, ¿vale? Día 12. No, día 12. Coño, día 19. ¿Qué coño? He visto el combustible y digo... Día 19. Día 19. Vale, tenemos ahí una transmisión entrante. Sandra, nos hemos topado con alguien en la carretera. Parece que quiere decirme algo. Sí, sí, venga. Vámonos para allá. Buah, vaya bigote. Vaya hola. Otro que está por aquí arriesgándose al polvo y a las enfermedades. Haz clic para seleccionar. Bueno, sí, él. No me queda otra. Y estás arriesgando mucho topándote conmigo. Joder. Peleamos a ver qué pasa. Vamos a darle acción, hombre. Buah. Buah. Venga, 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 venga. Pero, 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 ¿qué coño? Golpea, golpea. Golpea ahí, ahí sangrando, coño. Hijo de puta. Pero, ¿qué malo es el puto tío? Uh, qué bien, ha fallado. Qué bien, qué bien, qué bien. Vamos, vamos. Ven, ven. El tío es inútil, tío. La niña le quita al tío más vida que su propio padre. Mira, tío, muérete ya. Ah, se ha ido, se ha ido, se ha ido el hijo de puta. Qué mala folla tiene, porque si se va, fijaros, he perdido, he perdido vida y todo el rollo. Y al final no he subido nada ni he podido quitarle los objetos. Una putada, una putada. Eso es lo peor que pienso que te puede pasar, pero bueno. En este viaje ya no me peleo más porque tienen poca vida, ¿vale? Bueno, día 20. Día 20. Ahí está ya la radio. Parece que hay una casa mediana, pero nos tenemos que desviar. ¿Quieres que desviar? Sí, claro, venga, vamos a investigar. Bueno, chicos, ahora irá a arreglar esto. Esto digo yo, le he diseñado la trampa, a ver, esto que diga. Y después, pues evidentemente va a devolver el traje. Integridad 100%. ¡Ey, mira! Ya se ha averiado esto, ¿eh? Ya. Pues antes de tiempo, ¿eh? Antes de tiempo. Bueno, entonces, bueno, sí, devuelve el traje y después ya que... Ahí tenemos la radio. Hemos encontrado algo en esta casa mediana. Lo cogemos todo. ¡Oh, qué alegría, tío! Ahí, 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 ahí. Venga, todo, todo, todo. Vámonos. Vale, ahora que devuelva el traje y que venga a reparar esto. Y ya después se irá a dormir, ¿vale? Se va a dormir y mientras una cosa y otra, pues estamos en ese despertará y ella seguirá haciendo las tareitas. Que tenemos que echarle de comer al gato. De comida, vamos, nueve de comida. Bueno. Está la cosa bien, hombre. De hecho, esta gente han encontrado, o sea que... Vale, ahí tenemos. A ver, ahora es que... Nos hemos tomado con una casa mediana. Parece tener buenas cosas. Venga, vámonos. Lluvia. Ah, me viene muy bien para recuperar el agua, pero a ver si repara esto el niño para que... Bueno, esto es que no sé... ¿Esto tira del motor o no? Si el motor... Si el motor... Es que, claro, el motor pone averiado. Pero luz se íbamos teniendo. No sé si el... Bueno. Vale, bueno. A radio podemos coger... Bueno, podemos coger casi de dos porque... Bueno, mira, ya no. Bueno, pues vamos a ir quitando... Venga, no, diga, Dante. O es GabyXDante. Que ya sé que no tenemos... Vamos con la lente, que nos puede servir. Como tenemos recicladora... Como bien decía con el portátil, ¿no? Que cogimos la otra vez. Agüita, agüita. ¿Cómo va de contaminación? 0%. Vale, aquí tenemos ya la radio de nuevo. Una casa pequeña. Vamos por la casa pequeña. Yo no sé si mientras... Ya el niño que se vaya a dormir. Bueno, antes de irte a dormir... Echar tú de comer gato... Y Arde va a dormir. Y ahora la señorita Catherine... A ver, ¿qué vas a hacer Catherine tú? Catherine no puede construir nada, ¿no? Ni caretas... No, es que no hay nada para construir, evidentemente. Es que la incineradora nos da petróleo... O sea, petróleo... Combustible, pero claro, no... Saco de dormir... Para una expedición... No he hecho nunca el saco... Bueno, sí, lo hice en una de las primeras partidas, pero no... Vale, esto es para poner luz... Es una de... Las habitaciones sin luz, las creaciones y reparaciones avanzan más despacio. Vamos a ver si... A ver... Reparaciones... Esto que hay que reparar tiene luz... Esto... Pues vamos a poner una aquí. Por si se repara la cocina o esto... Uy, la radio. Se han demandado, hemos encontrado algo en la casa pequeña. Vamos a ver... Bueno, la comida, como no... ¡Ey! Ya comida no se puede. Bueno, pues quitamos la botella, ¿vale? Ya nos cabe la comida... La bolsita de plástico no la vamos a llevar, que nos viene muy bien. Esto también, el plástico también. Todo, todo, todo. Así que vamos a quitar las radio... A radio... Ahí, combustible, ¿no? Y vamos a meter la bolsita... Uy, no, he metido la otra. Bueno, es igual. Si eso va a ir para adentro también. El tele fuera... Bolsita... Vamos a quitar estas radios también. Esto para adentro, el plástico. Esto lo podemos llevar sin que nos pese. Y ya está. Vámonos. Confirmar. A la comida, hombre. Quitando la prioridad que tenemos ahí en mente para la mesa... Mira, va a caer el ciervo. La radio de nuevo. Hola, si mal. Hemos visto una pequeña... Una casa pequeña aérea. Pues vamos allá. Ahí cae el tío. Anda que no. Que mira, está poniendo la bombilla aquí... Que si se nos avería la nevera, el congelador o la cocina... Pues se reparará más rápido. ¿Vale? Lluvia negra. Bueno. Pues vamos a hacer lo que me dijo Gaby. Vamos a beber agua a la señora. Y ahora que se ponga el traje... Y que salga a recoger la trampa. Y vamos a la radio. Hola, soy Sandra. Parece que en esta casa pequeña hay cosas que podrían ser útiles. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a coger la comida, como no. Combustible, que no nos pesa. Y el plástico. Y la cinta, no tengo cinta, ¿no? No sé darle prioridad a la cinta ante algo, porque... Plástico... De esto tengo 11. Pero la cinta no se venga. Vamos a soltar a la... No, no voy a soltar nada. A ver, déjalo. Así, ya está. Ahí viene la comercial, a ver qué pasa. Vale, respondemos. Vale, vamos a ver. Mira, 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 mira. Esta me ofrece cuero. Y ya está, no quiero más nada. Que se lo voy a cambiar, pues... 36. No sé qué me das por el disco. 25. Ah, todavía me falta. Y el libro ya es mucho, ¿no? A ver, 25 también. Y el libro y dos palos de las cast tuberías después hacen falta, ¿sabes? A ver si tengo... Esto, el portátil. Ah, qué poco da. Ah, qué poco da. Qué poco da eso. Pero bueno. Veremos ahí cositas. A ver por aquí qué más podemos darle. ¿Veis si quitamos un cuero? Vale, ya está. Bueno, te lo doy. Sales ganando tú por uno, ¿eh? ¿Eh? ¿Todavía no puedo? Cajun dios, tío. ¿Esto qué es? Arena. Toma una arenita, hija. Vale, bueno. Diario, que me irá a decir lo de siempre. Lo de es duro vivir, ¿cómo hacemos? Ah, vale. O sea, leer libros para desestresarse. Pero es que, claro, yo el estrés aquí de momento todavía no me ha dado, ¿vale? Lo que es de momento. Pero bueno. Una cosa a tener en cuenta. Vamos a... Sandarin nos hemos tapado con una gasolinera pequeña. Venga, a buscar ubicación. La nevera, 5 de 10. O sea, supongo que nos caberá todo. Espero. Comidita rica. Y ahora vamos a ponerlo a limpiar la casa. También. ¿Tiempo llevamos? Llevamos... Vale. Vamos, pronto, pronto. 5 y 10. Ah, se han perdido objetos por la limitación de almacenamiento. O sea, el congelador ya se queda pequeño, ¿vale? Hemos encontrado algo en esta gasolinera. Vamos allá. Bueno, combustible. Lo que nos quepa. Comida. Nos cabe toda. Agua. Me da igual. Esto cabe. Esto cabe. Esto cabe. Tornillo no cabe. Un carbón voy a quitar, ¿vale? La bolsa no la quito porque es que la bolsa para hacerla hace falta plástico, ¿vale? Y... Claro. Después si me hace falta hacer una bolsa... Aunque la idea es hacer el Makuto, pero... Me voy a ir así, ¿vale? El combustible también es importante, pero tengo bastante. A ver qué es lo que... Bueno, quito esto, tío. Y meto el combustible por si acaso. ¿Vale? Sí. Me va a echar la bronca, seguro que lo voy a... Bueno, la señora Catherine que suelte el traje, que le eche de comer al gato de nuevo. Pongamos la radio. Hemos visto una casa mediana. Menos mal que de momento no nos estamos encontrando a nadie, ¿vale? Y vamos a limpiar la casa también. Vale, la cama se ha averiado. No sé yo qué significa cuando se avería una cama. Supongo que descansará menos o tardará más en dormir, digo yo. Vale, mando a base. Hemos encontrado algo en esta casa mediana. Vamos a ver. Bueno, pues la comida... ¡Ah! Ya no cabe más. Bueno, pues... Disco no lo voy a llevar porque vale mucho para intercambio, ¿vale? Así que de lo que más tenga... De esto tengo tres. De esto tengo cinco. Plástico no. Dos. Ocho. Cero. Esto no lo tengo que llevar así o así. Mira, al final voy a soltar la lana, tío. Me llevo la comida y el disco debería cogerlo también. Lo demás me da igual, pero... Motores... Por el disco. Ya está. No miro más. Ya está. Se acabó así. Bueno, ¿cómo va la contaminación? Un 19%. Bueno. Y el agua ya la tengo llena. Hola, Susana. Hemos visto una casa mediana. Venga, claro, claro. Ahí investigamos, ¿eh? Para eso se ha habido. Que por cierto, voy a ver por dónde van. Porque... Vale, van por aquí. El camino es así. O sea, todavía le quedan varios sitios, ¿vale? Ahora, en cuanto limpies... Mira, no. Ya se ha despertado el chico, pues... Arregla la cama. Estás levantado para reparar, tío. Está tocado, tío. Está tocado, está tocado. ¡Ay! Combustible. Bueno, ya la señora... Supongo que ya termina de limpiar, ¿no? Ya está. Pues venga. Añadir combustible. Vamos a la radio. Hemos encontrado algo. Bueno. Seguimos con la comida. Combustible. Ya combustible no me voy a llevar más, ¿vale? Ya lo tengo lleno. Ya este no podría. Otro disquito, como no. Una careta que vale plástico hacerla. Joder. La madera y el cuero, tío. ¡Ur! Aquí tengo 13. Voy a echar la careta. A no gastar plástico luego en hacerla, ¿sabes? Y después pilas. Tengo 0. Esto tengo 8. No sé yo, no sé yo, ¿eh? Esto es que tengo 2 nada más. Y esto tengo 5. Estoy que quito esto para poner el cuero por si... Sí, voy a poner el cuero, ¿vale? Aunque madera... Bueno, madera tengo 12. Es una pena, ¿eh? La de objetos que se desecha, ¿eh? Pero bueno. ¡Oh! Eso iba. Mira, estaba mirando el almacén porque lo que hace falta es que cuando llegue no pueda meterlo. A ver. Hola, si mal. Hemos visto una casa mediana. Venga, a buscar. Joder, tío. No tenía que haberle dado a tanto, pero bueno. Vale. Pero es que como pueda, después... A ver. Bueno, ya llevamos... Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Allí hubo 10... 18 minutos, tío. 18 minutos, día 21. Es que digo, como pueda y llegue, digo, los mando al otro lado, ¿vale? Pero al final... Hola, soy Sandra. Aparecen en esta casa mediana y cosas. Vamos a ver. Comida ya no cojo más. Combustible no cojo más. Cuero. La chapa. Y esto. No sé si sacrificar el clavito. Que tengo 5 nada más y después... Mira, me voy con los puestos. Ya está. A tomar por culo. Estaréis diciendo... ¡No, no! Casi todas las veces, ¿no? Pero bueno. Y se da ahí cuenta, hijo de puta. Parece que el juego te oye. Estoy buscando el material para mejorar la mesa. Y todavía no he encontrado nada de eso, ¿eh? De la soga. Que me sirve para la mesa y para hacer el saco. Evidentemente, como lo veas, quito lo que sea, ¿vale? Vale, bueno. El niño arreglando. Y la señorita Catherine. Vamos a ver qué puedes hacer tú por aquí, Catherine. Es que... A ver cómo andamos para crear una nevera más grande. Es que aquí la que está es esta. Que podríamos crear otra, pero... Es que mejorando la mesa ya haría yo este. Que mira, a ver, tengo hasta para hacerlo. Pero bueno. Acepto también, ¿eh? A ver, hemos encontrado algo. Vamos a ver. Vale, mira, de momento esclavito. ¡Hombre! Un trinquete, una herramienta por fuera. Quito algo. Esto hay que echarlo sí o sí. Quito el clavo, señores. Quito el clavo. Este tengo. Pólvora no voy a usar de momento. Tampoco, tampoco, tampoco. La bolsita la puedo llevar. Ya, ya no puedo llevar más nada, ¿no? Es que tengo que hacer así, porque... No hace que... Que me deje algo, a ver. Vale, la pata está afuera. Esto no. La herramienta no puedo llevar dos en el mismo slot. Ya está. Mira, esa herramienta es la primera vez que... Que la encuentro, ¿no? No he llegado nunca a encontrar todas las herramientas. Esa es la primera vez que la encuentro. Bueno, están aquí los dos parados. Estoy que mejoro algo, tío. No sé si mejorar algo de fuera. El filtro de agua. Y creo otro bidón más. No sé, tío. Hola, soy mal. Hemos visto un desguace. Vamos para allá. No hace falta que me encuentre ahora varias cosas frutas. Y te tengo que hacer otra cosa, tío. Lo malo del juego es eso. Es una cosa que... No sé si será... Que lo hacen así queriendo. Que si vuelves a visitar un sitio que has visitado, aunque sea de momento, llegar a ir, ya no hay lo mismo. No sé si es que simula de que ya se lo han llevado a otro y de que han dejado otras cosas. O yo qué sé. Mira, va a caer más comida. Vamos a involucrarnos. A ver qué pasa. Este lo que será es... O sea, intercambio, ¿no? La frase de mi servicio. Recudar de rechazar. Lo siento, pero no, no, no. Lo siento, lo siento. No estamos todavía para meter a alguien más en el refugio, ¿sabes? Sería el sacrificio, ¿vale? Sería el que... Sacaríamos a pelear contra el mundo por si muere que le den, ¿sabes? Hemos encontrado a ese pequeño. ¡Buah! ¡Oh, oh, 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 oh! La madre que me parió. Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Vamos a meter la bujía. Chapas puedo llenar, ¿vale? Ah, mira. Caben todas, ¿vale? La correa del ventilador. ¡Buah! Me he quitado la bisagra que tengo ocho. Y llevo la correa, ¿vale? El distribuidor. Madre mía. Al final voy a quitar... Verás, es que comida no me fío. Comida es que no me fío. El combustible. ¡Joder, tío! Me he quitado la puta, tío. Me había quitado los palos estos, las tuberías. Que después me pueden hacer falta y todo. Pero bueno. Llevamos esto. Bueno, yo tengo once. Son los problemas. Esto me da igual. La soga. Hay que quitar algo. Hay que quitar algo. Que esto es lo que nos hemos marcado. Y hay que quitar algo. Pero vamos. Quito esto que tengo tres. Y metemos la soga. A tomar por culo. Ni motor ni nada. Ya está. La pila. Tengo cero. Y es que de momento... Voy a quitar la pila, ¿vale? Porque de momento yo prefiero llevarme los hierros antes que la pila, ¿vale? Los hierros, las tuberías, ¿vale? Y ya está. Ya está. Pues ya no puedo llevarme... No puedo llevarme más de una. Esto no cabe. Esto no cabe. Tornillos no caben. Esto tampoco. Nada, nada. Nos vamos ya, ¿vale? Venga, vámonos. Vienen cargaditos de regalo, ¿no? Y como van ya, tío, esta gente. Ah, bueno, ya vienen aquí. Ahora van a otro sitio. Si no me equivoco, ya vienen. ¿Vale? A ver si me da para mejorar la mesa. No, al ciervo no lo voy a coger. El 87% de integridad. Con alguien en la carretera. Madre mía. Yo no me arriesgo a perder material, ¿eh? Yo lo diría, encárgate tú. Espero que no salga lo que... Vamos, lo que me ha comentado Gaby. De hecho de que de pronto salga ahí... Algo raro. Sí, claro que has capturado algo en la trampa, mi herma. Pero no tenemos sitio para meterlo. Lo que tienen que hacer... Yo lo voy a dar ya retirada, tío. Ya vienen, ya vienen. Ya vienen de hecho. O sea, que ya da igual. Ya vienen, ¿vale? Venga, pues que lleguen... Y vamos allá. Hoy se me ha acabado. Ojo, ojo, ojo. Estoy ahí. Que traigan las cosas, que traigan las cosas. Que ojo, ahora tendremos que gastar en vendajes y eso. Vendas tengo seis. Y menos mal, porque vendrán... Vienen sangrando y eso, ¿vale? Hijo de puta, el tío ese que se fue corriendo y... No solo perdimos vida, sino que encima... No nos dio objeto. Supongo que este cuando llegue a 0% morirá, digo yo. Ah, no, este es el filtro de oxígeno. Yo pensaba que era el ciervo. Entonces el ciervo, no sé si será infinito. Si podemos dejarlo ahí hasta que nos haga falta. Pero bueno. Vamos a revisar las cosas. 81%, 84%. Integridad, integridad. Voy a ver si hay algo con baja integridad. Ey, ¿ya están ahí? Una casa pequeña. Bueno, venga, 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 venga. Venga, ida. 74, 87, 49, 58. No veo algo con la integridad baja. Voy a poner mientras la mujer a transmitir, ¿vale? Escanear frecuencias, perdón. A ver qué encuentra. Hemos encontrado algo en la casa, vamos a ver. Combustible que no me interesa. Ay, tornillo, nada. Fuera, fuera. A ver si encuentras algo en el mapa, alguna misión o algo. Vamos a ver, niño. ¿Tú cómo estás de ducha y eso? Estás bien, vale. Bueno, lava el cubo este, tú. Haz algo. Ah, ya vienen. Vienen con hambre. Nada, nada, nada. Primero a ver la ducha. La ducha lo primero. Y ahora ya hacemos, mejoramos la mesa. Y una vez mejora la mesa, corto el episodio, ¿vale? Bueno, no sé. Sí, yo creo que mientras se mejora y eso, cumpliremos la media hora de gameplay. Y ya os dejo, para que en los comentarios me pongáis, pues, qué preferís que haga, ¿no? Bueno, pues, ahí el hombre que llega, que necesita una ducha. Es lo primero que va a hacer, evidentemente. El agua ya la tenemos petada. Y llega la niña. Sube nivel, sube nivel, sube nivel. Estupendo. La percepción. Tomar todo. Y ahora cierre. Eh, ahí no. Confirmar. Sí. Y ahora vamos con el hombre que se vaya a la ducha. Bueno, a la ducha se tienen que ir los dos, pero bueno. Marc, eh, no, no cojas tanta comida. Dúchate, anda. Vamos a ducharlo. De momento, Marc está bien. Y la niña, pues, como que se ha dormido, pero está bien también, ¿vale? Bueno, vamos a poner el niño a mejorar la mesa. Que ya podremos mejorar. ¡Oh, me queda cuerda todavía, por... No puedo entonces! Entonces se jodió. Se jodieron los planes. Se jodieron los planes. Yo, para mí, que ya teníamos... Mira, ya se ha añadido aquí la herramienta. Pero si vamos a hacer algo con el... Con el crío, que no sé dónde va todo esto. Se va a poner el traje. Y vamos a... Añadir las piezas, ¿vale? Que hemos traído. Así las sacamos también ya de la caja, ¿vale? Día 22. De todas formas, ahora, lo que sí voy a hacer ya para el próximo episodio, yo supongo que el Makuto sí podré hacer, o el saco de dormir, el saco de dormir, el saco de boxeo, una cosa u otra, y ya veremos. Vale, vale, vale. Bueno. Voy a esperar a que termine lo que están haciendo cada uno, ¿vale? Vale, el hombre ya salió. Supongo que ahora irá a comer y a dormir también. Vale, ya Charles ha añadido las cosas. Ahora vamos a ver el vehículo, ¿vale? A ver cómo va. Le damos aquí y le damos a revisar. Bueno, como veis, ya tenemos la correa, el distribuidor y la bujía. Nos quedan los cuatro neumáticos, la batería, el cable de embrague, el alternador y el motor, ¿vale? Vale, el hombre supongo que va a comer y después irá a dormir el señor Mark. La señora quiere dormir también, a ver quién llega antes. Resultado del escaneo de radio. No ha aportado información, mierda. Bueno, a ver, pelearse por la cama. Aquí no hay otra. A ver. Yo, Catherine, ven aquí. Ah, ya se ha levantado. Es que me convenía más que dormiera él porque él tiene... Ah, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él tiene el sueño petado, ¿eh? Así que nada, mira. Bueno, señores, mira, pues en este episodio no he construido nada, pero tenemos material. A ver si con el material que tenemos os provoca algo, ¿vale? Aquí os voy enseñando las ventanas. Nivel 2. Algo de lo que podamos construir. La recicladora me falta... Fíjate, tío, creo que me falta un montón de plástico, ¿eh? Para construir la mierda esta. Bueno, yo en verdad apostaría por buscar el nylon, seguir buscando el nylon para el makuto y empezar a viajar lejos, 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 ¿vale? Pero bueno, mi intención era mejorar la mesa, ya podríamos hacer este makuto grande también, el congelador grande, bueno, mediano, la ganzúa. Y me había empecinado en eso, como dijo Gaby, en... Venga, céntrate en algo y olvídate del resto, ¿no? Y para mejorar la mesa, pues nos queda 5 cuerdas. 5 sogas de esas, tío, nada más. 5. Una pena, ¿eh? Una pena. Bueno. Bueno, nada, a ver si pensáis que debemos seguir buscando esa soga, además de otros materiales que encontremos. Pero si pensáis que debemos hacer esto también, ¿vale? O sea, si seguimos ahí tranquilitos hasta que mejoremos la mesa y ya después continuamos con más cositas, ¿vale? Y nada, señores, pues por aquí lo vamos a dejar. El ciervo este ahí, el pobre... Que nada, espero vuestros comentarios. Mira, ya ha parado de llover. El conejito, ¿eh? Que nada, señores, doy aquí a pausa. Ahí estamos. Que nos vamos en el siguiente episodio, ¿vale? Que será el domingo, si no hay impedimento ninguno. Y ya me comentaréis por donde quiera... Por donde queréis que siga la familia YouTube, ¿vale? Intentaré hacer dentro de lo posible lo que... Como habéis visto, lo que esté dentro de la posibilidad de lo que me pedís, ¿vale? Así que nada, chicos, que un abrazo, saluditos de Gabers y nos vemos en el siguiente videíto. Venga, chaito.